¡Hola! ¿Qué tal a todos mis amigos? En este momento nos encontramos en Sinsunsan y vamos a conocer la... Zona Arqueológica Efectivamente Acompáñenos por favor en esta aventura Mi nombre es Fran Montaño D.I. Rogelio Rodríguez En este momento ya nos encontramos en la zona arqueológica de Sinsunsan Se dice que aquí comprende un centro ceremonial en una plataforma de 600 metros cuadrados Chequen, todo eso es la parte de lo que es la zona arqueológica Ahorita vamos a dar la vuelta para ver un poquito más Una de las indicaciones que nos dieron al entrar aquí a este lugar es que no podíamos subirnos a lo que viene siendo la zona arqueológica Teníamos que ver todo desde aquí, desde abajo Pero pues la verdad es que es sorprendente Estamos en Sinsunsan Mi nombre es Fran Montaño D.I. Rogelio Rodríguez Me refiero a que comprende cinco yacatas que son plataformas escalonadas rectangular con otro circular Me imagino que han de ser esas que se encuentran ahí que están así como que en forma de círculo y efectivamente son cinco las que encontramos Desde allá son tres y acá en la parte de allá son dos Zona arqueológica de Sinsunsan Aquí era la base de los templos dedicados a la oración de los dioses principalmente Tarasco Esta es Ahorita vamos a dar un recorrido por la parte de atrás para que también la conozcan En este momento vamos aterrizando vamos a conocer a Sinsunsan ¿Qué es? Pueblo mágico Efectivamente Vamos a conocer otro de los pueblos mágicos de la República Mexicana En este momento vamos entrando a lo que viene siendo el Jardín de los Olivos Chequen nada más Todo alrededor efectivamente está lleno de olivos Se dice que estos olivos los plantó Don Vasco de Quiroga hace más o menos 450 años Es por eso que se le llama aquí el Jardín de los Olivos Toma fotos Toma fotos Toma fotos En este momento nos encontramos en la Iglesia de la Soledad. Acompáñenos a conocerla. Se dice que Sinsunsan es la ciudad más importante del Imperio Purépecha. En este momento nos encontramos en la Iglesia de San Francisco de Asís, aquí en Sinsunsan, Pueblo Mágico. La Iglesia de San Francisco de Asís. La Iglesia de San Francisco de Asís.